Y seguimos con la información y por supuesto con el comentario de Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi querida Lupita, muy bien, qué gusto saludarte. Oye. Todo bien y en orden. Ahorita escuchándote, bueno, pues mira, nada más rápido decirte y como reflexión económica y financiera, todos los cambios que se hacen ahorita en el gabinete, yo creo que obedecen, y digo, está dicho abiertamente, o sea que tenemos que reestructurarnos y como país también enfocarnos mejor en ahorros, en prioridades, en destinar el gasto a donde se tiene que ir primero y de verdad establecer un programa muy serio de prioridades, porque pues evidentemente también vienen recortes y los recortes, pues evidentemente tienen que ver con, pues no nos gusta, ¿no? Pues son ajustes a nuestra economía, son ajustes a lo que pudiera eventualmente generar una derrama o un bienestar, pero es que si no el otro camino es endeudarse, ¿no? Y ahorita que te oía de estos programas nuevos y demás, me parece un poquito fuera de contexto o incongruente ampliar este programa de médico en tu casa en estos momentos en los que de verdad tenemos que ser bien congruentes, bien disciplinados y enfocarnos en ahorrar, pues porque las cosas no están fáciles. La propia reforma energética, evidentemente que también como conocemos ya entró en vigor y ciertas cosas se han ido abriendo en ese sector, pero bueno la mayor apertura viene después, viene en el 17, en el 18, en donde pues otras empresas transnacionales podrían participar en la extracción del crudo y bueno pues con los precios actuales pareciera que a nadie se le antojaría venir a invertir, porque pues está tirado el precio del crudo, ¿no? Pues no es negocio, ¿no? No, hoy no es negocio, pero estas empresas ven a 30 o 40 años y el petróleo no va a durar 30 o 40 años. Pues sí, nos tardamos como siempre. Llegó a destiempo, llegó a destiempo. Y yo confío que la reforma fiscal también va a llegar, muy a destiempo, pero va a llegar. También nos hemos tardado muchísimo en esa. Y bueno, pues decirte yo, yo pese a todo, pues creo que es un momento de pausa, un momento de incertidumbre, de momentos difíciles en los que estamos viviendo, pero yo estructuralmente y hablar de una recesión global, la verdad todavía no lo veo. Todavía no lo ves así. Me mantengo realista, optimista. Sí. No nada más por ser optimista. Tenemos la inflación ya alta, ¿no? A diferencia de lo que tuvimos en el mismo periodo del año pasado, que no es tan grave, no está tan alta, no estamos hablando. Dos sesenta, ¿no? Contra dos trece. Pero bueno, pues sí. El dólar alto, el petróleo bajo. El dólar va poco a poco a generar un efecto inflacionario que el año pasado no generó, porque las materias primas se han bajado más, Lupita, que lo que se ha devaluado el peso y las monedas frente al dólar, ¿no? Velo en términos de petróleo. Cuando el petróleo valía cien dólares, el dólar valía trece pesos. Sí. Hoy el dólar vale dieciocho pesos y el petróleo vale treinta, ¿no? Entonces, ha sido mucho más fuerte la caída de las materias primas, y no solo del petróleo, del acero, pues de ciertas resinas y muchos productos derivados del petróleo, que la propia devaluación. Por eso es que no ha habido un impacto tan fuerte en materia inflacionaria, ¿no? Pues esperemos que las cosas, como tú dices, sigan optimistas, que sigamos viendo esto que no se agite demasiado y que no cambie de manera tan drástica, ¿no? Pues yo espero que no, y te digo, yo me mantengo optimista sobre todo porque creo que Estados Unidos no va a encaminar una recesión, y eso es una buena noticia para México. Pero bueno, la volatilidad y la turbulencia financiera no se va a quitar de un día para otro, y los precios bajos del petróleo también, pues es algo que desafortunadamente nos va a durar más que el tiempo que desearíamos, ¿no? Entonces, pues sí creo que los siguientes seis, siete meses, por lo menos, van a ser muy parecidos a lo que ya vimos en enero y lo poquito que va de febrero. Oye, para los radioescuchas, ¿qué recomiendas? ¿Guardar, gastar? ¿Qué debemos hacer? Prudencia, ¿eh? Sobre todo prudencia. Prudencia, creo que se vienen años complicados. El 17 también va a ser un año complicado, con un gasto muy, muy acotado, muy apretado, un año de crecimiento también muy bajo. Quienes tengan excedentes, yo sí invertiría, porque creo que hay oportunidades para invertir, tanto en cuestiones no solamente económicas y financieras, pero puede ser también desde una oportunidad inmobiliaria. y, pues, quien no tenga excedentes y quien, pues, evidentemente esté, que somos la mayoría, pues, viviendo y dependiendo de un ingreso mensual y demás, actuar con mucha cotización. Claro, no embarcarte, ¿verdad? Así es, no es tiempo para endeudarte, por supuesto que no. Pues sí, muy bien. Juan Musi, muchas gracias, como siempre, que estés muy bien. Te mando un abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Yo también, Lupita, cuídate mucho. Hasta luego. Es Juan Musi, nuestro especialista en temas económicos y financieros, aquí en Formato 21. Vamos ahora.